Con el inicio del curso en el Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas y la sépera de la Frigolet de Nerva, se completa la amplia y variada oferta educativa de la localidad minera puesta en marcha para este curso 2019-2020 en el Centro de Educación Infantil y Primaria Maestros Rojas, el IES Vázquez Díaz y la Escuela Infantil Colorines. Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como su concejal de Educación, Lola Ballester, han tenido oportunidad de compartir con el alumnado del Centro de Música y de la Sección Permanente de Educación de Adultos el inicio del nuevo curso. Al final de la jornada también tuvieron oportunidad de visitar la Escuela de Música de la Banda de Villanerva. Ambos les han deseado un feliz inicio de curso y han puesto a disposición de los centros los recursos de la Administración local para lo que consideren conveniente. Buenas tardes a todas y a todos y sean bienvenidas y bienvenidos a este inicio de curso que con este acto académico vamos a inaugurar. Para el alumnado que ya lleva algunos cursos con nosotros, pues vamos a continuar haciendo música, disfrutando y para el alumnado de nuevo ingreso, pues decirle que vienen a un conservatorio de música donde vamos a intentar aprender a tocar instrumentos y sobre todo, por encima de todo, vamos a intentar hacer música, regalar música, que es algo muy bonito en la vida y que tenemos la suerte de poder llevar a cabo en un pueblo como Nerva. Solamente hay cinco pueblos en la provincia de Huelva que tienen conservatorios y uno de ellos este, así que los podemos sentir afortunados y satisfechos y espero que lo aprovechemos todos. Yo como director del centro les doy la bienvenida y voy a pasar, vamos a hablar de una serie de cosas y después nos vamos a ir a las aulas con los profesores, digo los profesores porque este año no tenemos ninguna profesora y ahí vamos a tomar los horarios, también ustedes nos podrán preguntar todo lo que quieran. Bienvenida a todos, me alegro mucho de veros, veo que el verano ha sentado muy bien, que venís muy muy buen reglito y que nos toca disfrutar mucho de las clases en el conservatorio y con los conamigos. Que para hacer muy buen discurso os desea todo. Gracias a mi compañero. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Pío, yo me llamo Jesús, para los que no me conocéis, aunque ya mucho os hablaré a mi cara porque ya esté mi cuarto año por aquí y nada, yo encantado de estar un año más con casi los mismos compañeros, con muchos de los alumnos que ya empezamos hace unos años. De hecho este acaso es el cuarto año un poquito más especial precisamente por eso porque ya con algunos alumnos terminamos ciclo, con todos aquellos que empezamos allá por el curso 15 y 16, que parece que no, pero ya, parece que fue ayer, pero ya pasamos unos días. Y nada, pues lo mismo, ya sabéis que es un centro en el que hacemos muchísimas actividades, que hay que venir con muchas ganas, mucha disposición y seguro que lo van a pasar muy bien. Así que, buen índice del curso y muchas gracias a todos. Buenas tardes, mi nombre es Alonso Moreno, como ya ha comentado Pío, y soy nuevo aquí en el pueblo y en este conservatorio. El pueblo me está tratando muy bien, soy de Málaga, y la verdad que lo voy a intentar transmitir con todas las ganas al alumno para que esté lo más a gusto posible también conmigo, en la asignatura de lenguaje y de coro, que también le corresponde a los alumnos de tercero y cuarto. Si luego hay alumnos que van mejor y tienen ganas de asistir a la asignatura cuando veamos lo que hacemos, pues nada, tiene las puertas abiertas. Así que nada, como ha dicho mi compañero, que venga ahí con muchas ganas porque lo vamos a pasar muy bien este curso. Algunos ya me conocen del año pasado y a los que no me conocen, pues a empezar a soplar, que nos vamos a marear, va a ser gratis, veréis la que vamos a liar. Así que ahora cuando empecemos, que empezamos ya dentro de nada, cogemos los horarios y a soplar, y a soplar, y a soplar, y a soplar. Que de momento el aire no nos lo cobran. En lo que de momento es gratis podemos ir soplando. ¿Vale? Pues a disfrutar durante todo este curso y los cuartos, pues apretar que es lo que tenemos para irnos pronto a seguir disfrutando del profesional. Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Soy Nodo de los Nuevos, soy Juan Carlos. Voy a dar la asignatura de piano y algún otro grupo de lenguaje de primero y apoyo también en coro con Alonso. Y esperamos divertirnos, hacer música, mucha música, todo lo que se pueda mejor. Bueno, y nada, aquí estamos a la disposición de los que queráis. Yo soy Carlos, de guitarra, y espero transmitirle a los niños la afición por el instrumento, que es un instrumento muy bonito, y no transmitirle la gastrón trití que traigo encima, por eso este aspecto tan... y que lo pasemos muy bien este curso. Bueno, pues como ha dicho Pío, bueno, mi nombre es Julia, como ha dicho Pío, nosotras somos tres las que estamos ahora mismo en el AMPA, y las tres nos vamos, los niños han terminado y ya no tiene sentido seguir aquí en este puesto, ¿no? Entonces nosotros, bueno, yo lo que quiero es deciros que el AMPA no requiere gran actividad, vamos, que es que no hay que hacer nada del otro mundo. Nosotros el año pasado, para poner un ejemplo, lo que hicimos fue los calendarios navideños, que eso fueron dos semanas y media los que estuvimos aquí, pero tampoco fue un trabajo muy duro, y se saca un dinerito para el AMPA, no pudimos hacer más cosas, más actividades, porque no teníamos personal, y es que se requiere ayuda, y si no tenemos ayuda de madres y padres, la verdad es que no tiene sentido hacer muchas actividades, porque nosotros también somos trabajadoras, y también tenemos nuestras vidas personales y no podemos. Y después está el concurso de Julia Hierro, que ahí sí que hay que trabajar un poquillo más, pero nada, nada del otro mundo, porque además que yo tuve muchísimo apoyo del centro, vamos, de Pío, Carlos, Jesús, Javier, me ayudaron muchísimo, y la verdad, animaros que os apuntéis, que os metáis en el AMPA, se necesita presidente o presidenta, tesorero o tesorera, secretario o secretaria, son los tres puestos más importantes, y después los vocales, contra más gente haya mejor, porque más actividades podéis hacer, se pueden pedir ayudas, subvenciones, y podéis hacer cosas aquí, grandes, de verdad, sin eso, esto no funcionaría bien, vamos, un AMPA es importante en un centro educativo, tanto en un colegio, como en un centro, como un conservatorio, un instituto, en cualquier lado, un AMPA hace fuerza, y vamos, lo único que es eso, que os animo a que os metáis, sobre todo eso, que sean padres y madres, de niños que están empezando, porque si se meten los de cuarto, el año que viene van a tener ningún problema, se van a tener, que busca otra vez gente, os podéis meter también los que están en cuarto, o en tercero, pero que haya también gente nueva. Bueno, pues buenas tardes, y bienvenidos a todos y a todas, principalmente, quiero agradecer, a los profesores, que están este año, por primera vez aquí en Nerva, y seguro que vais a estar, estupendamente, y también al nuevo alumnado, que por primera vez, pisa esta casa, porque va a encontrar, una gran familia, y unos profesionales, como la copa de un pino, también quiero agradecer, a los padres y las madres, que apuestan por esta enseñanza, porque pese a que es un sacrificio, ya que es fuera del horario, que diríamos obligatorio, creo que es una enseñanza, que estimula, que ayuda al aprendizaje, y que nos hace crecer mucho, como personas, y en ese sentido, pues alabo, que hayáis matriculado, a vuestros niños, y a vuestras niñas. Y finalmente, quiero hacer, por ayudar a Julia, y a Lampa, pues un llamamiento, porque tengo que decir, que la representación, de padres y madres, es fundamental, en la educación, muchas veces, sois los que vais a transmitir, lo que vuestros niños y niñas, no pueden, por la edad que tienen, y vuestra figura, es fundamental, en el proceso educativo, pese a que luego, tengamos momentos de ocio, de disfrute, de fiesta, pero vuestra labor, en la educación, es fundamental, y yo también, como concejala de educación, y responsable, en nuestro municipio, pues animo, a que los padres y madres, deis un paso para adelante, y sea ahí, un ente más, en la educación, de toda la comunidad educativa, del maestro Rojas, bueno, muchas gracias, feliz curso, y que estemos, estupendamente bien, paso la palabra, alcalde. Muy bien, pues, muchas gracias Pío, por la invitación, no tienes que agradecernos, el que estemos aquí, porque para nosotros, es un verdadero honor, el poder asistir, a la inauguración, siempre del curso, académico, este año, el 2019, 2020, que hago en seguro, y por lo que veo aquí, pues, ha estado, al completo, a los profesores, a los que ya lleváis, mucho tiempo aquí, no os tengo que contar nada, a la del conservatorio, y de Nerva, a los nuevos, por deciros que habéis venido, a un pueblo que, tiene a gala el acoger, a la gente de, de fuera, seguramente os vais a sentir, como en casa, y espero que disfrutéis, el estar aquí, está en este conservatorio, que como ha dicho Pío, solamente cinco, pueblos de esta provincia, que tiene 80 municipios, ya pronto, 81, que tiene 80 municipios, solamente cinco, tienen conservatorio, es decir, en Nerva tenemos, la gran suerte, de tener, un centro, de enseñanzas musicales, que solamente, cinco, localidades, esta provincia, contando con la capital, lo tiene, por lo tanto, en principio, una reflexión, que es esa, la gran suerte, que tenemos, en segundo lugar, un llamamiento, a todos los, padres, que conforman, la comunidad educativa, por parte de los padres, que le echen una mano, por supuesto, a la presidenta, del AMPA, porque como ha dicho Lola, es fundamental, el papel de los padres, las madres, al alumnado, a los que, ya lleváis tiempo aquí, ya sabéis que esto, es vuestra segunda casa, y que aquí venís más que a disfrutar, a hacer algo, a estudiar algo que os gusta, porque esto es una cuestión ya, de visión propia, venir aquí, pues deciros a los nuevos, que seguramente, encontraréis un mundo, que os apasionará, yo, tengo tres hijas, las tres hijas mías, han pasado por aquí, y la verdad que esto, en su vida personal, en su vida, ahora mismo, educativa, pues le ha servido muchísimo, porque esto, no es perder el tiempo, sino es, ampliar el, el currículum educativo, de cada uno, por lo tanto, deciros que, que os esforcéis, que estéis, siempre, a lo que os digan los profesores, que contamos con un gran, equipo, contamos con uno de los mejores, directores, que podríamos, desear, para tener en un, conservatorio, alguien que, reconocidísimo, en el, en el mundo, musical, tenemos, un auditorio, que es este, que lleva el nombre de Javier Periane, que es un, alguien de nuestro municipio, un habitante, o no, nacido en nuestro municipio, ahora no habita aquí, pero siempre lleva gala, el ser, de Nerva, que el conservatorio, se llama Manuel Rojas, y que hemos tenido la suerte, que el día 12, eh, él estuvo, en ese acto, el profesor, de trompeta, estuvo en ese acto, tocando el paso, de Valverde, pues se le reconoció, a Manuel Rojas, al autor del paso, de Nerva, y que da nombre a este conservatorio, pues se hizo, hijo adoptivo, de Valverde del Camino, porque fue el autor, de la música, del paso, que hoy en día, es el himno de Valverde, por lo tanto, deciros que, bueno, que tenemos que sentirnos, todos los nervenses, orgullosos, de este, de este conservatorio, de este centro educativo, que todos tenemos que apoyar, desde luego, por mi parte, y por la parte del equipo de gobierno, que yo me honro en presidir, así lo vamos a hacer, Lola, que es la concejala de educación, que pertenece también, al mundo educativo, para quien no la conozca, es profesora de lengua, del Instituto Vázquez Díaz, por lo tanto, está implicada, en el mundo educativo de Nerval, pues que nosotros vamos a seguir, empeñar, vamos a seguir, siempre, apoyando, todo lo que sea, la educación en Nerval, y por supuesto, las enseñanzas musicales, que se imparten aquí, así que nada más, que os vaya muy bien, a todos en el curso, tanto al profesorado, como al alumnado, como a los padres, y que espero, que os sirva, que os sirva de mucho, y que lo paséis, lo mejor posible, muchas gracias. A pesar de haberse iniciado el curso, en la sépera de la fricolet, las personas que lo deseen, aún pueden formalizar su matrícula, durante estos días, la oferta educativa, es amplia y variada, desde la formación básica, hasta la informática, internet, pasando por educación secundaria, bachillerato, e inglés para adultos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, al inicio de, de un nuevo curso, el 19-20, ya van unos cuantos, agradezco la presencia, de Lola Vallecer, concejala de Educación, de José Antonio Ayala, alcalde de Nerva, de todos los que habéis venido, de ella, de mi compañera, y, bueno, deciros que, hoy es el acto de presentación, aunque, en la próxima, a partir de mañana ya, cada grupo se incorpora a sus horarios, correspondientes, y, tendréis vuestros maestros, que os dará toda la información, empezaremos, echaremos a andar, como siempre, por esta fecha, pasando un poco de calor, y contando las experiencias del verano, y las ganas que tenemos, de empezar un nuevo curso. Deciros que hay algunas novedades, en este curso, que estamos arrancando, la primera de ellas, la más importante, es que no está Sergio, con nosotros, que, bueno, la vida de los maestros es así, se tiene que ir acercando más a su casa, porque todos los días tenía que desplazarse, media hora para acá, media hora de vuelta, por la noche, etcétera, y, este año, pues, afortunadamente, pues, está en primaria, está a 5 o 10 minutos de su casa, y desearles que le maten muy bien, que nos vamos a dar mucho de menos, no solamente los alumnos y las alumnas, sino también sus compañeros, porque ha sido un maestro extraordinario. Él me tiene prometido que nos visitará, como ahora trabajamos las mañanas, nos visitará en una tarde, y estará un ratillo aquí con nosotros, ya avisaremos. Poco más que deciros, que estoy encantado de seguir un año más aquí, ya van 29 en mis escaleras, vamos llegando un poquito a poco arriba de este jauro, y, y nada, les quiero pasar la palabra a Lola Vallecer, que es la Consejera de Educación, para que os diga algunas cositas en este comienzo del curso, y finalmente les voy a pedir a los otros de Natal, que si tiene bien, a bien, que después ha inaugurado el curso, ¿no? Así que, Lola, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes, y bienvenidos a todos y a todas. Me alegro mucho de veros, porque aunque nos hayamos visto durante el verano, el estar aquí, también tiene, pues, su momento de nervios, porque todo inicio del curso es algo de ilusión, nuevos proyectos, tenéis profesionales a vuestro alcance, que van a ser un año mucho más gratificante, y también quiero deciros que con ustedes, pues ya, Nerva ha arrancado educativamente, porque todos los centros escolares, pues ya han comenzado, o sea, que vosotros vais a dar el punto y final de un gran comienzo. Desearos un año estupendo, que contéis con el ayuntamiento para todos, que sé que vais a aportar muchos a lo largo del año, en todas las efemeridades que se van celebrando, como porque os apetece, porque ustedes estéis aquí como en familia, y que me alegro mucho de veros a todos y a todas, y dar la bienvenida también a la profesora, que no me había recordado de ella, que es de doble, disculpa, ya me da cuenta, pero yo no he dicho nada, por si acaso, y nada, y hace rato, pues que siga sumando años, que también es un pilar importante en la escuela de adultos, para que siga habiendo tanta gente, y pues feliz principio de curso, y adelante y aprovechar el tiempo. Muchas gracias. Antes de pasarle a palabra al alcalde, quería decir algunas cosillas, que es interesante, porque como van a ver por la televisión, decirles que nuestro centro tiene 10 grupos diferentes en este curso, que damos desde formación inicial de base, CIC, tres grupos, secundaria, bachillerato, e ingres para adultos. Es decir, que tenemos una oferta muy variada, la más completa de la cuenca minera, un año más, que es un servicio importante, que el centro de adultos de Nerva le ofrece a la población de nuestro pueblo, y que todavía está abierto el plazo de vacícola, que se puede apuntar quien quiera, se puede pasar, ya a partir del lunes, o sea, a partir de mañana, en horarios de tarde, informamos a quien tenga alguna duda, hacemos la matrícula, y para adelante. Deciros que en las paredes del centro, a partir de hoy, pues estáis viendo una decoración un poquito diferente, hemos puesto la exposición que hicimos, con motivo del 30 aniversario, de la educación permanente en Nerva, pues ya decorando nuestras paredes, ahí están muchos compañeros, alumnos, maestros, realizando actividades, bueno, en clases, excursiones, celebraciones, etcétera, es muy importante, yo pertenezco, pertenecemos al centro adulto de Nerva, a un centro que está formado por 13 pueblos, y puedo dar fe y constancia, de que ningún pueblo, se recibe la colaboración, tan estrecha como en el ayuntamiento de Nerva. Todas las corporaciones municipales, todos los alcaldes que hemos tenido, pues se han portado muy bien con nuestros centros adultos, pero creo que don Antonio de Nallala, pues está haciendo bastantes méritos, para superar a los anteriores, por eso es la exposición que tenemos aquí en las paredes, se ha pintado el centro en este verano, también lo tenemos entero, recién pintado, y que estamos seguros que vamos a seguir por el buen camino, las estufas que tuvimos el año pasado, que es una inversión importante, que se supo conseguir los recursos necesarios, y ese es el camino, esa es nuestra intención, de seguir colaborando con el ayuntamiento, en cuanto a actividades, por todas las neyos, y nosotros la idea que tengamos, pues que las aposen como siempre. Y nada más, todos los días. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, un año más. Como ha dicho Lola, somos el, o sois el último centro en dar el pistoletazo de salida, justo ahora mismo venimos, por eso hemos llegado un poco tarde, y os pido perdón, por eso de inaugurar el curso en el Manuel Rojas, en el conservatorio, donde este año la matrícula también ha estado abierta, los profesores también, está todo el elenco, a mí me gustaría que aquí fuera lo mismo, no sé, me comentaste que no. Pues, lamentablemente, no tenemos todavía el sustituto del Sérgio. Pues, nosotros, si no es así, pues haremos hincapié también desde el ayuntamiento, desde la Conferencia de Educación, a que, bueno, la delegación nombre lo antes posible un profesor, porque, como tú dices, pues tenemos ahora mismo la actividad formativa permanente, con más extensa de la comarca, y no puede ser que nos falten profesores, porque, además, yo creo que en este país, y en esta comunidad, lo que sobra muchas veces, son profesores con ganas de trabajar, y gente con ganas de recibir esas clases. En principio, felicitaros, como ha dicho el director, que habéis pasado dos discursos este año. Está bien. Está bien. He pasado dos. No se han tenido ni que examinarse tiempo. Por lo tanto, es un mérito importante. ¿Se hace una buena nota por decirlo? No, bueno, ha sido una broma, ha sido una broma por entender un poco. Deciros que para mí, pues ya, los que me vais conociendo, para mí, la verdad es que es una satisfacción poder venir a colaborar con vosotros, ya no son como alcaldes, sino como personas, como José Antonio de Alas, como ciudadanos de este pueblo, porque me gusta, me gusta el poder colaborar, sobre todo, con comunidades tan cohesionadas como vosotros, con tantas ganas, que ponéis tanto ánimo en todo lo que hacéis. Sé que algunas habéis tenido problemas este año, malditos fuegos, que muchas veces no sabemos lo que hacemos, cuando manejamos tan alegremente en el campo, lo que es la actividad incendiaria, y bueno, pues la verdad que deciste que lo he sentido mucho, este año cuando vi que no estaba en el encuentro de antiguos alumnos, como me imaginé, que bueno, no estaba por aquí, ni al menos el mejor momento, pero bueno, es que todo el mundo quedó a la espera de que el año que pudiera estar, y pudiera, 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 al final delitar a la gente de todos los años con tus escritos. Por lo tanto, por lo de siempre, animaros, deciros que bueno, que contéis conmigo para lo que queráis, que yo, él sabe por qué es lo que estamos dispuestos, que en la medida de lo posible, seguiremos avanzando, en mejorar la climatización del colegio, en mejorar, si puede ser, el porche, es decir, lo que es, la verdad, el ayuntamiento, pueda, el esfuerzo que pueda hacer, que la verdad que bueno, como todo el mundo sabe, no tenemos las mejores condiciones financieras posibles, ni de tesorería, pero que lo que vamos, pudiendo hacer, lo vamos haciendo, porque entendemos que esto es, es un sitio que merece la pena, que los ciudadanos de este pueblo, que con cualquier edad, tiene ansia de aprender, de estar aquí, como mínimo, tiene que tener las mínimas condiciones, situaciones de habitabilidad, y de climatización, posibles, para que estén aquí, el tipo que estén, y estén atrasados, así que, deciros que, que paséis un buen curso, que lo aprovechéis, que aprovechéis a los profesores, que hagáis el mayor número de actividades posibles, que a la vista de lo que están, de la exposición, esta de fotografía, pues, se ven que hay, mucho tiempo, mucha generación, Juan Carlos Talley, con la cabellera, bastante, y más negra que la de ahora, la verdad que las cintas son importantes, desde la de Fircon, Martín Dutertequín, y el Tuno Machado, que son, también para, para echarle un rato, y reflexionar sobre lo que dicen, y que, lo he dicho, que aquí me tenéis, que tenéis al equipo de gobierno, para lo que lo necesitéis, cuando necesitéis, y que, bueno, que aparte da por inaugurado el curso, si me tenéis que hacer alguna demanda, alguna petición, aprovechéis que estoy ahora, aquí, así que, muchas gracias, y damos por inaugurado el curso. Al comienzo de mes, iniciaron el curso en la provincia de Huelva, más de 22.000 alumnos, de primer y segundo ciclo de infantil, 35.279 de primaria, y 408 de educación especial. En Nerva, son más de 400 los alumnos, que también han iniciado ya el curso con normalidad. Buenas tardes, un saludo a toda la comunidad educativa, como la mayoría de vosotros sabéis, soy Manolo Ortega, director del Colegio Maestro Roja, de aquí, de Nerva. El curso, ha empezado prácticamente sin incidencia, solamente decir, que tenían que cubrirnos, dos vacantes, y otras dos sustituciones, y que, bueno, pues, hasta el primer día de clase, pues, no fue así, pero sí se cumplió, y ahora mismo tenemos la plantilla al completo. En cuanto al número de alumnado que tenemos, se ha disminuido, pero muy poco. De 407 alumnos que teníamos, tenemos ahora mismo 401. Total, nos mantenemos en un número bastante bueno, bastante aceptable de alumnos. Tenemos en infantil y en primaria el mismo número de unidades que en otras ocasiones. Tenemos tres, o sea, seis unidades, perdón, en educación infantil, y 13 unidades en primaria. Como novedades de este inicio de curso, es decir, que se han aumentado las horas lectivas de las áreas de inglés y de educación física. Como consecuencia de esto, de educación física nos han mandado un maestro más, y se han reducido un poquito las horas de la segunda lengua extranjera, en este caso francés. Por lo demás, poca cosa más. Este verano se hicieron una serie de actuaciones aquí por parte del ayuntamiento, que consistieron principalmente, y las más relevantes son las que se hicieron en la parte del patio, donde está el primer ciclo, que es la parte trasera del colegio, donde, como la mayoría de vosotros y vosotras sabéis, había unos tochos de hormigón que se habían levantado, y, bueno, pues se han aplanado las partes más conflictivas del patio, están en perfecto estado, además de otro tipo de actuaciones, como ha sido limpieza y arreglo de enladrillado, que estaba en mal estado. Nada más, un saludo, deciros que aquí tenéis las puertas abiertas para lo que queráis, y, nada, espero que transcurra el curso con total normalidad, y que todo el mundo esté contento. Muchas gracias. En cuanto a la educación secundaria obligatoria, el pasado lunes comenzaron las clases en la provincia de Huelva un total de 56.289 alumnos, 25.006 de secundaria obligatoria, más de 6.000 de bachillerato, un millar de formación profesional básica, 7.619 de ciclos formativos, y el resto de estudiantes, hasta un total de 114.804, matriculados en enseñanzas de régimen especial y educación permanente. En Nerva, los cerca de 400 alumnos con los que cuenta el IES Vázquez Díaz, también han iniciado el curso. El inicio del curso del Vázquez Díaz ha empezado con normalidad, tenemos una plantilla de profesores que se ha ido incorporando en estos últimos días las ausencias que faltaban por venir. El primer día de ayer fueron las presentaciones, que fue el 16, lunes, y hoy ya han empezado las clases con normalidad. Tenemos aproximadamente unos 400 alumnos, una oferta educativa bastante importante, donde tenemos ciclos de arte, de ciencias sociales, de humanidades, tenemos el científico también, somos centro de compensatoria y trabajamos la inclusión de todos nuestros alumnados, y además tenemos también una oferta educativa sobre ciclos de formación, tanto grado medio como grado superior. Tenemos APSID, que es un ciclo medio que funciona, se llama atención sociosanitaria a personas dependientes, después tendríamos el ciclo grado medio también de ecuestre, que es un ciclo que está funcionando muy bien, ya tenemos este año el primero y segundo de ecuestre, estamos esperando ya la incorporación inminente de los tres profesores de puestos específicos, y después tenemos los superiores, que es el TAFA y de administración. Son ciclos muy atractivos, que tienen una gran demanda actualmente, y que, bueno, en principio está todo funcionando con normalidad, a excepción de ese ecuestre, que empezará a funcionar la semana que viene ya con los profesores, con todo el equipo de profesores en marcha. Todo, en principio, está marchando con la normalidad de lo que es un inicio de curso, que siempre es importante, la tarea del equipo directivo, somos un equipo directivo nuevo, que tenemos cuatro años con un proyecto bastante interesante, que sin lugar a dudas, pues con nuestro esfuerzo, trabajo y la ilusión que le estamos poniendo a toda esta tarea, pues seguro que dará su fin. Pero lo que sí es verdad es que es muy importante que la comunidad educativa, teniendo un equipo directivo importante, un grupo de profesores, de personal docente muy cohesionado y trabajando por el alumnado, pero también hay otros factores y otras partes de esa comunidad educativa, como son las familias, que deben de plantearse, pues ser partícipes y estar dentro de lo que es el día a día del centro. Y yo, como director ahora del Vázquez Día, un instituto centenario, que tiene un bagaje, hoy en día es una suerte para nosotros, contar con profesores actuales que han sido alumnos de este centro. Entonces, pues la tarea es que sigamos teniendo ese perfil de centro de referencia en Huelva, como instituto que da generaciones, que llevan cientos de generaciones, de alumnos que luego han sido capaces de desarrollar su actividad personal, pues bien la docencia, en la política, en el arte, debemos de seguir en esa idea. Y como os decía, pues el mensaje de bienvenida al nuevo curso 19-20, pero destacando que las familias deben empezar a, debe de continuar y empezar a trabajar de alguna manera, pues ser más participativos con lo que es el Vázquez Día. Las puertas están abiertas para todo lo que necesitéis y desde mi posición como director, pues cooperaré con vosotros para lo que sea necesario. Los primeros en ponerse en marcha en este nuevo curso escolar fueron los alumnos de la Escuela Infantil Colorines, que inició el nuevo curso con 38 niños y niñas de 2 a 3 años y 13 de 1 a 2, que están atendidos por 6 profesoras. El periodo de matrículas permanecerá abierto durante este mes de septiembre y desde el día 10 también se ofrecen servicios de aula matinal y de comido. Pues el inicio del curso básicamente ha sido como todos los años, con el periodo de adaptación que empezó el día 2 de septiembre y terminó el pasado martes día 10, donde ya comenzó el comedor, tenemos 53 niños y básicamente este inicio del curso lo que hacemos es el establecimiento de rutinas. Vienen grupos diferenciados para empezar la rutina, cada grupo hace esa rutina en una hora, en hora y media, en dos horas, hasta que ya el martes vinieron todos y ya está abierto el servicio completo de 7 y media a 5. Este es un contexto de socialización distinto al que han tenido en casa y cada niño tiene su propio ritmo de adaptación, igual que tiene el ritmo de adaptación a dejar el pañal, a dejar chupete, a empezar a beber vaso. Cada niño es un mundo distinto, es individual y es irrepetible, no es igual que otro y entonces hay que darle su tiempo y su momento y no se puede generalizar. Nosotros sí nos ponemos como tiempo la semana y media esta que hemos tenido de periodo de adaptación porque un poco también es lo que nos van marcando, pero realmente hay niños que se adaptan en tres días y hay otros que se adaptan en tres meses, que no hay una regla establecida para todo. En definitiva, todos los centros de educación de nuestro municipio ya están a pleno funcionamiento después de la puesta en marcha de este nuevo curso escolar 2019-2020.